Si yo pudiera alzar el vuelo Si yo pudiera alzar el vuelo Como hace el cómodo Que vuela alto, bien alto Me fuera lejos Pero bien lejos Donde nadie nunca supiera El Papa de Rafa el Santo Una pena tras otra pena Están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte He podido resistir Ay, no me quiero morir Me duele, me sigo Ay, no me quiero morir Porque me duele, me sigo Mejor me voy, mejor me voy Como hace el cómodo Me duele, me sigo Mejor me voy, mejor me voy Como hace el cómodo Me voy a gustar Pero vaya, vaya Oye, hey Me duele, me sigo Me duele, me sigo Oye, hey Yo voy a gloria La señora Y cojó lo digo La bendicida Y cojó la cabeza Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Mi vida, pa' que no se me acabara Rodri Pero pa' qué, cacique Pa' qué, cacique Pa' vivir Para vivir Como Toyota nuevo En carretera destapada Viviendo, viviendo Viviendo, viviendo Viviendo Para vivir Para que plata, chique Para que plata Si no es por eso Porque trabajo Y en cualquier parte Yo me la puedo ganar Es lo que siento Aquí en el pecho Que con dinero Jamás y nunca se puede Solucionar Yo me refiero Esa es la señora Que fue conmigo al andar Que yo la quiero Y la adoro tanto Y es la mamá De mi chico No puedo pensar Que me está guisando El cariño Mejor me voy Mejor me voy Como hace tonto Nuestro diputado Yo mejor me voy Mejor me voy Como hace tonto El querido Tiene razón Tiene razón Ella En ciertas cosas Porque de veras Yo reconozco De que si soy Pumperiego Pero ella sabe Y a mí me importa Que cuando los dos Nos conocimos Sabía que era Barrandero Y entonces ahora Después de viejo Vive peleando Conmigo Si llego tarde O llegue temprano Es la misma Cantaleta Voy a regresar Y voy a En mi camino Y voy a En mi camino De suerte Que en diciembre Me encuentro Con Doño Concillo Europa 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 Ahí Voy a Arreglar La maletina Voy a En mi camino Adiós 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 Ya se ve Con Marí Adiós, 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 adiós Ya se ve el condolín Ya, bendito sea Dios